Vamos, nos vamos a Buenos Aires. Es un placer recibirlo a él. Ya no me acordaba de tu cara. ¿Tanto tiempo? ¿Los abandonaste? ¿Vacación? ¿Los pasé otra vez? ¿Cómo andás? Bienvenido. Reclamo, reclamo primero. Tengo tres hojas de preguntas para vos. Tomá, tenés más. ¿Por cuál querés que arranque? ¿Puedes elegir alguna? ¿Puedes elegir alguna como algún tipo de sorteo o algo así? Bueno, está caliente, caliente Argentina, ¿eh? Se conocieron los datos de inflación, hay denuncia del presidente a mi ley, los debates, de todo tenemos contigo hoy. Arrancá, arrancá, todo tuyo. ¿Hasta qué hora tengo más o menos? Hasta las diez y media más o menos, una cosa así. La verdad que la Argentina está... Bueno, estamos en la recta final de la campaña. Y eso creo que resume toda la situación que estamos viviendo en estas últimas horas que nos tiene ajetreados, obviamente, en lo periodístico, pero sobre todo también preocupados y muy fuerte en lo que es económico y social. Ayer se conoció el índice de inflación, 12,7% mensual. Ayer hacía un comentario con algunos colegas e inclusive con mis familiares y decía, qué increíble que uno normalice ya una inflación mensual de 12,7%. Gonzalo... Y en un solo mes un aumento de precios es de 12,7%. Para que la gente lo entienda, estamos hablando de la inflación más alta de América Latina, ¿es así? Sí, y tercera después de Venezuela y Líbano, creo, ¿no? El mundo. Claro, tengo entendido que Venezuela se mantiene como el país con mayor inflación de la región, pero bueno, todos sabemos también la situación macroeconómica de Venezuela y la inestabilidad de los últimos años. Definitivamente la Argentina es el país que está teniendo encima una curva que crece, ¿no? De inflación. En un punto Venezuela, con esta dolarización de facto que tiene la economía, lo estabilizó un poco, pero bueno, la inflación argentina no para de crecer. El mes anterior hemos tenido 12,4%, o sea, en tan solo dos meses un 25% de inflación, lo que se suma también a una nueva escalada del dólar esta semana. El dólar libre, el dólar blue superó la barrera en los mil pesos. Mil pesos, recuerdo cuando en su momento hablábamos de la barrera psicológica de los 500 pesos, hace tan solo tres meses, bueno, ahora superó los mil pesos, lo que generó justamente la denuncia del presidente contra Javier Milei por dichos que había tenido Javier Milei y parte de su equipo, incentivando en algún punto a la compra de dólares y desvalorizando lo que es el ahorro en pesos. El presidente argentino anunció una denuncia contra el principal candidato para quedarse con el triunfo electoral el fin de semana que viene y esto no hace más que agregar tensión y polémica y entrecruzamiento también entre los candidatos, entre las principales figuras que se disputarán el próximo domingo la primera vuelta, tal vez hay que ver si tendremos una segunda vuelta, pero bueno, la primera vuelta de las elecciones presidenciales acá en la Argentina. Gonzalo, vos sabés que estaba viendo unas imágenes de que llegaban desde Argentina en la jornada de ayer de unos ciudadanos chinos que fueron detenidos, que son como, son mulas, con 400 mil dólares incorporados al cuerpo. ¿A qué de esta pregunta? Porque tengo entendido que están buscando al croata o ya lo detuvieron. ¿Quién es esta persona ahí en la República Argentina? Vincular a lo que es la venta de Dollar Blue, ¿no? Exactamente. La de la compra. Exactamente. Finalmente se conoció que fueron 700 mil dólares que tenían alrededor del cuerpo, como si fuesen unas fajas, unas fajas que lo tenían todo alrededor de la panza, que se enmarcó en un operativo que llevó delante la AFIP, que es el órgano de control tributario aquí en la Argentina, para detectar justamente la venta ilegal de dólar. En realidad el Dollar Blue es un dólar ilegal, nada más que es el único que es el libre acceso y está muy establecido y muy naturalizado que cualquier persona acá puede encontrar a Dollar Blue. Entiendas, vas por Florida y gritan a cada un metro. Cambio, cambio. Exacto. Cambio, cambio, cambio. Llamó a arbolito. Exactamente. Entonces lo que hace el gobierno para cuando el dólar se dispara, despliega distintos operativos de la AFIP, de operativos tributarios, para que esos arbolitos se escondan básicamente y siempre termina habiendo alguna cueva, como se llama en estos lugares donde se compra y venden dólares. Pero hay que decirlo también, es en algún punto insignificante estos operativos. Es cierto que muchas veces logran contener lo que puede ser una escalada, una suba del precio, pero el movimiento, el flujo real del dólar no está en la calle, sino que está justamente en las grandes operaciones y por el sistema cambiario que hoy tiene la Argentina con, no voy a decir poco dinero porque es un montón de dinero, pero con la capacidad que mucha gente tiene de mover millones de dólares, ya te puede hacer mover la cotización del dólar paralelo y eso es lo que muchas veces busca evitar el gobierno. Y estas personas chinas que los detuvieron también formaban parte de esta red, básicamente de compra y venta de dólar y una red tal vez un poco más amplia, que bueno, ahora la justicia tendrá que investigarlo de dónde provenía, pero forma parte también de todo este tipo de operativo que el gobierno dispone para tratar de contener, de algún modo, la suba del dólar. Bueno, Gonzalo, salió Wall Street un poco firme a opinar acerca de la idea de Millet de la dolarización de la economía y Wall Street dijo que es algo que no va a ser sostenible o que no es viable justamente porque no obtendría financiación para una medida de ese tipo. ¿Qué se sabe al respecto? Sí, definitivamente tuvo un eco importante la cuestión del comunicado de Wall Street. Es algo que se viene sumando a las últimas semanas, inclusive en el debate presidencial que vivimos la semana pasada. Le volvieron a hacer hincapié a Javier Millet que su propuesta de dolarización es muy difícil de llevar adelante y el propio equipo de Javier Millet lo sabe también. Por eso en el último tiempo ya no han insistido tanto con su propuesta de dolarización. Quienes leen la coordinación de campaña le reconocen a Millet el haber acertado con el término justo en el momento concreto que fue cuando estaba empezando la campaña electoral. Ya quedó establecido el tema de la dolarización pero de su propio equipo, como en distintas esferas políticas y económicas reconocen que es muy difícil. Y voy a sumar un datito, nada más, hace dos semanas que por eso también me ausenté en algún punto. Viajamos para hacer un informe especial acá para Canal 13 a El Salvador, Panamá y Ecuador. Los tres países latinoamericanos que tienen sus economías dolarizadas para ver cómo es que vivíamos. Y en El Salvador el padre de la dolarización me mencionaba algo que aplica claramente a la Argentina. Necesitan tener reservas de dólares para absolver los pesos. Hoy la Argentina tiene 1.100, 1.500 millones de dólares en sus reservas internacionales, lo que no es nada para dolarizar. Entonces hoy la Argentina no tiene las condiciones necesarias. Debería empezar un proceso de 5, 10 años. Pero hoy, cuando es un país que mira semana a semana es difícil pensar una propuesta y una planificación tan a largo plazo. ¿Cómo están las encuestas? Las encuestas quedaron muy desvalorizadas, hay que decirlo después de la primera de las PASO. Depende a quién se mire. En términos generales, la mayoría de las encuestas le da un 35-38% de votos a Javier Milei, lo que no le alcanzaría para ganar en primera vuelta. Entre un 30 y 32% a Sergio Massa, lo que lo colocaría en el balotage con Javier Milei. Y alrededor de un 25-27% a Patricia Burrich. Del propio equipo de Patricia Burrich, ven muy compleja la última semana. Burrich estaba planificando cierre de campaña prácticamente todos los días, pero se estima, se estima, digo, y según las encuestas y según lo que mencionan de los propios equipos de campaña, que posiblemente sea Javier Milei y Sergio Massa las dos figuras que entren al balotage. Todo puede pasar, los números pueden cambiar definitivamente y hay que verlo en las urnas después, el domingo que viene. Y como todo puede pasar, el fin de semana pasado estuvimos en Buenos Aires, tanto Natalia como yo, y estuvimos, sí, estuvimos por ahí festejando mi cumpleaños, desapareciste, desapareciste. No te pudimos decir nada. No te pudimos decir nada, si no te hubiéramos dicho. No te pude limitar. Me vinieron a buscar. Claro, y uno vio, como profesión periodista, pregunta. Sí. Y uno, ¿sabes qué? Me decían que quizás el dólar blue podría llegar a los 1.500 la semana que viene. ¿Hay estimaciones de eso? Sí, no, a ver, esas estimaciones no se han difundido tanto, puede que sea un Vox Populi también de, es como que la gente aquí en la Argentina, el normal de las personas, está entregado y 900, 1.000, 1.000, 1.000, como que ya suena tan inalcanzable en algún punto que parece no haber diferencia alguna. 1.500 pesos por dólar es una estimación como bastante elevada. Sí, me llamó la atención, por eso te lo consultaba. Pero está, viendo que superó los 1.000, dije, bueno, capaz que no están errados, no sé. No, a ver, la realidad es que los analistas económicos preven un dólar mucho más alto para fin de año. Hay que ver también lo que pasa el próximo domingo, si el gobierno vuelve a hacer una micro devaluación, como hizo después las PASO, posiblemente el dólar suba, porque también algunos ya ilusían que el dólar se estaba encontrando en un precio de estabilidad, o sea, en 1.000 pesos, que es un montón de dinero, después de la devaluación de las postprimarias. Se prevé que el dólar siga subiendo definitivamente. Eso va a hacer también que la inflación se sostenga, pero también hay que tener en cuenta que la presión sobre el dólar se colocó en algún punto por este plan platita que desplegó el gobierno, básicamente le dio mucho dinero a los bolsillos de las personas en general, y eso hizo que se mantuviera el consumo, por ende se mantuvo la inflación también, y algunos también se resguardaron en el dólar, por ende la demanda de dólar también se mantuvo. Ahora si ese plan platita se frenó porque no puede haber anuncios proselitistas durante las últimas semanas de campaña, entonces por ahí le quita un poquito de presión al dólar, posiblemente sea en ascenso, hasta el momento no se han hecho estimaciones concretas de 1.500 pesos, esperemos que no, pero posiblemente sea en una curva. Gonzalo, lo que notamos también es que no había clima de elecciones, la gente no repartió volantes, turistas, ni banderas, nada, cero. Hay un gran desencanto, un gran desencanto en la Argentina de lo que es la política, no hay un interés, no hay una credibilidad claramente hacia los políticos, no pasa solo en la Argentina, creo yo en toda la región, pero particularmente acá en la Argentina, también en la ciudad de Buenos Aires es un distrito que está bastante asegurado del voto y donde no hay una gran cantidad de indecisos, entonces no hay una estrategia activa de los candidatos aquí en la ciudad de Buenos Aires, sí tal vez en el interior del país o en los puntos del conurbano profundo, en la provincia de Buenos Aires, donde, frente de Unión por la Patria, perdón, quiere restarle los puntos que ganó Javier Milei en las primarias, pero es cierto, el clima de campaña en la calle no se siente tanto, imagino yo esta próxima semana que empiece, ya sí entraremos en una calle bien, pero bien caliente. Gonzalo, para cerrar ya, porque acá a las televidentes les gusta un poco el tema de la novela rosa también, y salieron algunos especialistas ahora que hablan de lo que es el lenguaje corporal más que la palabra, y hacen referencia que de alguna manera que los argentinos, como decimos acá, se están comiendo la pastilla, en lo que es la relación entre esta, en el noviazgo de Milei, porque parece que no hay ese toqueteo, por decir de alguna manera, entre una pareja y que en realidad es algo creado, inventado para pasar esto de las elecciones. ¿Cómo lo ven ahí? El otro día Javier Milei fue con Fátima Flores al programa de Mirta Alegrá, la chiqui, nuestra querida chiqui, volvió a las pantallas, una genia total, fue con Fátima Flores, dijeron que estaban enamorados, contaron cómo se habían conocido y demás, versiones hay, no le vamos a metir, versiones hay, un impulso para Fátima Flores, para su carrera como actriz, y como en el espectáculo, y él para generar también un, ablandarse, hacerse más humano básicamente, esa figura de Javier Milei medio rara. Ni león. Ni león. El león, el león o el gatito, el gatito mimoso, que hambre más en la, el mar de balde. Bueno, hoy te escribimos, no sé si te diste cuenta. Está perfecto, me puso al día. Y cuando uno va a tomar un café con tu amigo. Dale, te esperamos la semana que viene, mirá que, la semana que viene va a estar lindo. Sí, por favor. Es nuestra chiqui, es memoriosa Viviana, creo que lo sepas. Un placer, como siempre, hasta la semana que viene.